¡MÚSICA! 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 Hoy os voy a ensayar un fallo que hay en la película Dread, la del 2012. Este fallo es una simple acción que ves que no es posible que hagan esto. Si alguna vez has disparado un arma o has visto disparar un arma, o sea, sabes lo que puede suceder si hacen esto. Y al verlo, o sea, al hacer esto de esta forma, se nota que la pistola es falsa. Porque si fuera real, no lo haría. Fijaos atentamente. Hasta que llegó, mamá. ¿Os habéis dado cuenta del fallo? No, pues os doy otra oportunidad. Hasta que llegó, mamá. ¿Qué? Ahora sí. Fijaos donde pone la pistola para disparar. Es totalmente imposible. Bueno, es una manera de hablar, pero es imposible que alguien ponga la pistola aquí, justo al lado del oído de una persona para disparar. Pues te quedaría sordo. Si disparan una pistola al lado de tu oído, el oído se queda sordo, o sea, oyes un pitido. Y el pitido ese, ya no sé ni hablar, te deja sordo. Por lo tanto, se nota que la pistola es falsa. Porque si fuera real, no le pondrían la pistola cerca del oído y ella reaccionaría. Porque si os fijáis en el oído, no reacciona casi. Y por lo tanto, una persona a la que le han disparado un arma justo al lado, o sea, acerca del oído y lo ha visto. Inevitablemente se agacha y se tapa el oído porque se ha quedado sordo. Y siempre lo es nervioso, o nerviosa, o estérica, porque no oye nada. Es como el efecto de una granada que se está acercando a una explosión, aparte de que lo más probable es que vayas a morir, lógicamente. Es que te piten los oídos también. Pero con una explosión ya el efecto es más largo, más fuerte. Con una pistola la duración del efecto es más corto. Pero también te deja sordo. Por eso, los militares, si os fijáis, incluso en las prácticas de tiro, de los militares, de la gente que se compra armas. Nunca ponen la pistola cerca del oído. Porque te pueden dejar sordo. Uno, a cascarla.